Hola que tal mis queridos amigos, mucho se ha hablado de la ley de atracción, En resumen, una energía que se emite de manera concreta atraerá otra idéntica a la proyectada, es decir, que las fuerzas naturales del espacio-tiempo se fundamentan en un magnetismo de doble vía que tú generas y expandes sin límite. En términos simples, si emites por ejemplo pensamientos negativos, energéticamente esa es la frecuencia vibratoria que has enviado al universo. Con el tiempo existen serias probabilidades que atraigas esa misma energía como respuesta a tus vibraciones iniciales, por ello la ley de atracción puede ser muy favorable, pero al mismo tiempo puede ser extremadamente peligrosa si no se sabe usar, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Tanto la imaginación como la manifestación son fenómenos que van unidos en el fascinante proceso de la creación consciente aquí y ahora. Por ello, cada día cobra más valor uno de los principios básicos y fundamentales para que se manifieste lo no manifestado, hacer consciente aquello que deseas y trascender el instinto primario de la necesidad. Esto quiere decir ni más ni menos que para atraer las cosas debes sentirlas como ya manifestadas en tu vida y agradecer por el hecho cumplido cada vez que puedas. En ese sentido, cuando se realiza, por ejemplo, una oración de entrega o una meditación focalizada, lo ideal es no pedir nada, solo agradecer lo manifestado, así no se haya concretado la materialización todavía. En cierta forma, pedir ayuda para que se manifieste un deseo o una necesidad es reconocer implícitamente la carencia. Si constantemente tienes pensamientos negativos, crearás emociones insanas y probablemente actuarás acorde con ello. Esto contribuirá a perpetuar una atmósfera de acontecimientos no gratos para tu vida. Cada persona es responsable de lo que piensa y hace y de la realidad que desea crear. Mira la realidad que vives hoy y te darás cuenta que la has creado desde el mundo de tus pensamientos, emociones y sentimientos. Todo comienza con una idea y luego, de manera consciente, se enriquece con emociones para iniciar el proceso de la materialización. La clave entonces es saber dónde poner el foco de atención y si la vibración que te invade es positiva o negativa, es decir, sustentada en el amor o en el miedo. En la práctica, la fórmula anterior aplica para todos los aspectos de la vida, desde las relaciones interpersonales y la salud, hasta los negocios y proyectos especiales. El genio Albert Einstein dijo con certeza, La imaginación lo es todo, es una visión anticipada de las atracciones que vendrán en la vida. El gran científico lo demostraba con frecuencia, pues era un convencido que todo descubrimiento importante se daba después del planteamiento de una idea o una visión. La ley es universal, pero cada quien deberá hacerla consciente de manera responsable. Primero tendrás una idea, a ella le pondrás emoción, pasará entonces por tus creencias y condicionamientos para finalizar en la materialización o manifestación. Entonces, ¿cuándo empieza la magia a operar? Cuando te haces consciente de que la realidad creada por ti no es la que deseas ni necesitas para tu evolución. En ese preciso momento, empezará a cambiar el guión de tu vida, mucho más acorde y coherente con lo que piensas, haces y sientes. El nuevo libreto estará basado en tus nuevas interpretaciones de la realidad y en otro tipo de creencias menos limitantes y temerosas. Tendrás que preguntarte entonces, ¿qué es lo que has estado atrayendo a tu vida? Observa lo que tienes, tus bienes materiales, tus amistades, las personas que te rodean y lo que te acontece dentro y fuera de tu hogar. Cuando lo observes a conciencia, es decir, cuando lo sientas menos desde la razón y más desde tu corazón, extraerás tus propias conclusiones, lo cual no es otra cosa que entrar en discernimiento. No hagas de este proceso un drama, ni asumas el rol de víctima eterna. Simplemente observa, y si no te gusta, cámbialo, transfórmalo, transmútalo y vuelve a imaginar tantas veces como sea necesario. Es un llamado desde tu alma. Una vez que aceptes que eres tu propio jefe en el almacén de la imaginación y fabricante de tu propia realidad, verás que tienes la energía suficiente para cambiarla por cualquier cosa que anhelas. Esa es la magia, y es desde esta óptica cuando te insisto en la importancia de comenzar, retroalimentar o extender la concepción espiritual de la vida. En este orden de ideas, un gran paso será reconocer que primero es el ser, y luego el tener. Dicho en otras palabras, para hacer, primero tienes que ser. Esto repercutirá notablemente en tus progresos, no sólo en el ámbito personal, sino en la prosperidad y abundancia económica. Uno no busca la felicidad, uno es felicidad. Uno no busca la felicidad, uno es felicidad. Si quieres resultados contundentes en tu profesión, en tu rol de madre o de padre, como líder de tu comunidad, o en lo que sea, vas a tener que aprender primero la gran lección para la cual viniste aquí. Si lo has notado, la mayoría de las personas exitosas que poseen sumas desorbitantes de dinero, no pensaron inicialmente en tener dinero, sino que concentraron todo su ser y amor en sus ideas. Si centras tu atención en el para qué de lo que haces, y no en el por qué, estarás en pleno proceso de ampliación de conciencia, y te irás aproximando valientemente al propósito de tu vida. Te recuerdo que todo aparente problema es sólo un pretexto de la mente. Tan es así, que los problemas desaparecen cuando literalmente te olvidas de ellos, y todo problema existe mientras la mente lo sostenga. De allí, la importancia de que nazca y hagas crecer en ti al nuevo observador, aquel que podrá darte una nueva interpretación de los hechos, y te dará una nueva perspectiva de lo que acontece en tu vida. En esta nueva visión de la realidad, deberás reconocer también la existencia de un lazo espiritual con tu yo superior, o la parte de Dios en ti. Eres semilla de Dios, y en ese sentido, tienes esencia divina. Cuando nada funciona en tu vida, lo primero que deberás hacer es aceptar que no puedes aislarte en soledad, y permitirte soltar lo que te limita para que la luz entre de nuevo. Te parecerá un tanto difícil, entre otras cosas, porque sueles estar más a gusto en tu zona de confort. Pero es recomendable y sano que aprendas a enfrentar tus lados oscuros y turbulentos. En un tiempo determinado, si te lo propones, amarás tus propias sombras, es decir, todo aquello que no te gusta de ti, para que salgas al otro lado con nuevas fortalezas y virtudes. Mi pregunta para ti ahora es la siguiente. Si sigues mirando tus problemas, solo harás que crezcan. Si miras esa situación como una oportunidad, encontrarás la forma de solucionarlos. ¿Cómo ver en el problema una oportunidad? Te respondo, imaginando que ya está solucionado. Y para focalizarte en esta solución, te sugiero tres actitudes concretas y poderosas. mentalízalas, siéntelas, y ponlas siempre en tu corazón cuando comience el día y cuando éste finalice. Primera, define con exactitud lo que quieres atraer. Segunda, haz una imagen mental de aquello que anhelas atraer. Es decir, visualízalo. Y tercera, ponle la suficiente emoción. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha regalado el don del libre albedrío. En cualquier momento de tu vida, podrás hacer un viraje. No seas tu propio enemigo y date la oportunidad de cambiar con una actitud de agradecimiento y potenciando el ser mágico y maravilloso que tú eres. Esa es la magia de la imaginación. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Recuerden que nuestros contenidos se basan en nuestra técnica bioreprogramación consciente. Estoy aquí para apoyarte en tu proceso de transformación. Si deseas una terapia personalizada o necesitas apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en este momento en los comentarios o al correo de siempre miguelsejnawicomunicaciones.com Si te ha gustado este video, danos un me gusta. Recuerden apoyar nuestro canal suscribiéndose, pero luego haciendo clic en la campana de todas las notificaciones. Así YouTube lo tendrá en cuenta en sus mediciones y ustedes no se perderán nuestros estrenos. Recuerden también que ya está disponible nuestro libro, Un Nuevo Amanecer, El Despertar. Lo pueden adquirir en Amazon. Como siempre les digo, un abrazo muy pero muy fuerte. Y nos conectamos en nuestro próximo Amanecer.